suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido del barcelona que empató hoy contra el getafe 0 a 0 o mejor dicho de robo y el atraco del getafe a nuestro querido barcelona una auténtica vergüenza ha sido el partido o sea como un árbitro de primera división neutro y repito neutro puede permitir la vergüenza que pasó hoy en el campo del getafe la agresión hay que algún lugar en la primera parte estuvieron a punto de sacar del estómago con este con ese codazo y el árbitro ni amarilla y el linier tampoco y el bar no sé qué hace a lo mejor es el bar con b de barcelona no con v de valencia al menos hoy es lo que es lo que ha parecido y xavi xavi acaba de decir lo que dije yo xavi tiene un cabreo monumental y ha soltado en los micrófonos del canal que transmitió el partido lo mismo que dije yo textualmente que la mano fue inventada vamos a por ello palabras textuales de xavi que está cabreado o no lo siguiente la mano de gaby es inventada vamos lo mismo que dije yo en el resumen del vídeo esto es una vergüenza el técnico culé se ha mostrado muy enfadado con el arbitraje del encuentro y así lo ha expresado en los micrófonos del canal que transmitió el partido lo de la reunión del otro día no me gustó y lo de hoy tampoco afirmó el actual entrenador del barcelona xavi el encuentro teljetas y el fútbol club barcelona se ha caracterizado por la tensión que hubo en todos los momentos tanto en el terreno de juego como en los banquillos luego hablamos de bordalás y la tontería que soltó de la boca xavi fue la tercera expulsión del partido después de que mandaron al vestuario a Rafinha y a Jaime Mata Jaime Mata tenía que haberlo expulsado media hora antes con las patadas que ha repartido que parecía un luchador de MMA en vez de un jugador de fútbol y el técnico culé se fue muy enfadado del terreno de juego después de protestar de manera normal al cuarto árbitro ha visto una jugada que no le ha gustado dirigió al cuarto árbitro y le comentó pues que no es justo viene este árbitro vamos que tiene toda la pinta de ser madridista vamos creo no yo estoy seguro que es madridista y lo digo en este humilde canal y lo echa excusa y lo echa le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no es lo que le dijo el árbitro xavi al cuarto árbitro y por eso me ha expulsado retiró xavi en esas declaraciones el otro día tuvimos una reunión y el primer cambio nos dijeron que sería que iban a entender a los entrenadores pues en qué queda eso a la primera te echan quien te ha visto quien te ve y no es lo que ha sucedido hoy dijo xavi también nos dijeron que irían menos al bar no lo entiendo porque no van a ir si el bar es una herramienta muy justa y de gran ayuda para qué coño está el bar ahí para qué cojones está el bar ahí y por qué cobran esos árbitros que pagamos un pastiza en el fútbol nosotros lo aficionado porque porque no va a ir al bar hostia son de son decisiones incomprensibles ha dicho entrenador del barcelona sobre lo que expresó al cuarto colegiado sobre la expulsión de rafinia dijo xavi yo creo que es un cúmulo de cosas obviamente rafinia se equivocó pero el pobre le han crujido a patadas a patadas y a codazos y a todo permiten demasiado y a nosotros no nos la pitan normal es lo que hemos visto del partido pero bueno ya está el año pasado empezamos igual y mira cómo acabamos estoy contento porque hemos jugado bien con 10 hemos tenido ocasiones y no las hemos conseguido aprovechar o sea vamos a ver por qué no van a ir al bar porque está al bar ahí sabéis cuánto cuesta al bar a la liga 6 millones de euros cuesta al bar a la liga quién paga eso nosotros lo pagamos y para qué coño no van a ir al bar si es su trabajo tienen que ir al bar como que no van a ir al bar si un penalti como una catedral te llamas que tienes que ir pero luego cuando tienes que ir no tienes que inventarte una mano que solamente has visto tú tienes que ir al bar para pitar un penalti que era un con una catedral y no hacer el paripé inventarte una mano para perjudicar al barcelona porque eres madridista eres madridista es lo que pienso eres madridista pero esto no es todo ahora viene bordalás y suelta esta obra de arte de su boca palabras textuales de bordalás que dice que esto todo lo que dice xavi es para justificar que no haya sacado los tres puntos aquí vamos a ver bordalás tú tienes jugadores de fútbol o atletas de mma luchadores de la lucha libre porque yo he visto en el terreno de juego más bien a luchadores de mma que a jugadores profesionales de primera división de la liga española o sea encima justifica a este bordalás las agresiones a nuestros jugadores y las patadas y por cierto no ha comentado nada sobre los cánticos de su afición hacia hacia el barça de barça o sea una auténtica vergüenza en todos los sentidos total si esto va a ser la liga apaga y vámonos y ahora vamos con el temazo principal como sabemos neymar júnior salvo sorpresa va a jugar la próxima temporada en arabia saudí en alidal el psg pospuso todas las pegas como nosotros todos hemos esperado al barça para que no fichara neymar este verano el club saudí va a pagar una cifra de 100 millones más 20 invariables por el crack brasileño pero ojo lo bueno viene ahora atención a esta noticia bomba de última hora una fuente saudí muy importante acaba de informar que al hilal acaba de poner al barcelona dos condiciones para dejar jugar a neymar júnior cedido la próxima temporada la primera es que el primer año que juegue neymar en el barcelona el barça tiene que pagarle al crack brasileño el 30% de su salario y la segunda que el siguiente año el barça le debe pagar a neymar júnior el 50% de su ficha total obviamente la intención del alidal saudí es dejar jugar a neymar júnior cedido dos temporadas en nuestro querido barcelona y la misma fuente asegura que el barcelona está dispuesto a aceptar estas condiciones del alidal saudí para tener a neymar en sus filas esta misma temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos